¡Baja! 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 ¡Vamos chicos tranquilos! No se olviden de los pases! Vamos, chicos, vamos. Tenemos que ganar. Eso, con las cámaras, con las manos. Ya salió, ya salió. ¡Juéganle ahí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Quita, quita! ¡Así ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Están jugando los chicos de la provincia. 82 turno mañana. ¡Vamos! 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 ¡Candela, candela, candela! ¡Váse, cholo! ¡Ey, ey! ¡Bajen! ¡Vamos, vamos, César! ¡Ya, ya se bloqueó, ya! ¡Vamos, vamos, buena! ¡Vamos, candela! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya, César! ¡Quítale! ¡Vamos! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Saca, saca, saca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! Mi mejor arquero, Andrés Álvarez, niño de Guzmán, como se ha machetado. Tierra mañana. ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, pásalo! ¡Ay, pásalo! ¡Pásalo! ¡Guau! ¡Pasalo! ¡Gracias! ¡Gracias!